hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advance 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo nos hemos quedado acá porque este laberinto está bastante complicado y yo y como se me había olvidado la llave no hay que dejarlo el vídeo por ahí para qué bueno esto y que esos catecas me están vaciando mucho y esos juegos no quema pues no atacan fuego eso lo puso bien qué pasa sí genial y tenemos la llave y vamos a recargar más juegos por ahora cinco porque la llave está ocupada pues mejor lo hago así moderado para no ganar un estrellón con esos viejos y al fin no era tan difícil como parecía pero no se me olvidó la llave tenía que olvidarme la llave bueno cosas que pasan y llegamos a la meta con un minuto en menos de dos minutos wow y sin bono a veces sé que a veces pienso que tengo la mala racha para los bonos pero bueno no es como hemos completado el cien por ciento de todo y a todas las cenas del casi la que la mitad bueno más de la mitad un poquito más de la mitad de los puntos totales pero hay para marcha y ahí vamos en él en la séptima fase aún me hará tiempo para hacerlo no te detengas vamos para adelante wow por si la mía o me suena a castillo de todas todas wow ya me entiendo a qué se refería con que no te detengas las monedas casi quedo una vida por nada en simples monedas wow como gira, 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 gira y gira y vámonos subiendo hay que esperar uy esto me ups vaya 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 el que me acabo de dar no te detengas espero que vamos a ver si esto no me hará no me hará repetir todo el juego vamos a correr es lo único que queda correr y huir de este chon ¿te odio? uy bueno para ser un chon que cuida todo debe ser difícil si no creen huir de este chon a la pastilla hasta con los pinchos wow quien lo diría serión alcance parece que tengo muy poca puntería yo no me pulo mucho en la puntería no te tengas otra vez no es la primera vez que me toca que repetir hacer un capítulo un capítulo consecutivo de yo voy a correr ahora sí atrapa pastilla y vámonos concentración pero qué serio a esas plataformas troll bueno esas plataformas pequeñas son un fácil son un fastidio no te tengas las otras personas llevamos 10 monedas para una vida extra un salve 32 bueno tal vez mire las estrellas las monedas ahora ya 45 y esto es la mal rollo casi me dolen a los pinchos vaya vaya esto se pone cada vez más tedioso al fin me pasé de sepulcle espero no volver a repetirlo nunca más 15 cada vez más todo el ch friends 2 que 1 y Hemos llegado hasta acá Lo que me acabo de liar Estos jueguesitos Estos juegos Bueno, esas llamitas también Me pueden liar bastante No te detengas ¡Corre, corre, corre! ¡Huyendo de Pac-Man! ¡Y vámonos! Al menos voy progresando Al menos me conozco el camino de cabo a rabo ¡Y corre! ¡Y corre! ¡Mirate de las monedas! ¡Y ahora saltamos! ¡Ay! ¡Oje! ¡Me amagó! ¡Esta plataforma me amagó! ¡Esta plataforma me amagó! y son bastante problemáticas corre 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 navidad extra una nueva oportunidad para en caso de manqués en caso de mi manqués corre 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 vámonos ahora sí vamos a la plataforma uy uy en serio fallo en serio fallo con esta plataforma ya es cuestión de calcular rápido rápido y y y y y ¡Suscríbete! Ahora Esta plataforma ¡Al fin! ¡Ups! Claro, los nervios El mío va a evitar pasarme A pasarme de ahí Ya veo Vámonos, corriendo ¡Guaca, guaca, 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 guaca! Y... Vámonos Y ahora Hay que tomar el timing Hay que tomar el timing por los cuernos ¡Ahora! ¡Uy! ¡Por un milímetro! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Saltando! ¡Uy! 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 ¡De milagro! ¡Uy! ¡El chomp! ¡Ah! ¡Claro! ¡Me toca aquí! ¡Saltar! 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 ¡Dos mil años más tarde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Emergencia! ¡Vamos! 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 Uy, casi, casi, lo logré, lo logré, hurra, no pensé que llegaría, y listo, llegó el momento de dejarlo por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle clic en el botón, me gusta, acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a este video todos los días, de acuerdo al horario de mi canal, tampoco se les olvida activar la campanita, antes de despedirme, voy a enviarles saludos, a Garby7NA, DereMari, Mati309, Conel64, Historia de Terror con OcoWilly, y Carla Velázquez, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!